y hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo a su canal y para el dios chicos volvemos con más contenido el gran evento de los todos esta vez con la serie cartas chetadas y recomendables donde vale la pena resaltar que ya hicimos un primer vídeo de esta serie un vídeo que estuvo bastante apoyado con los todos comunidad así que para el vídeo del día hoy chicos no nos podemos quedar atrás ya que si llegamos a la meta de más de 200 me gusta seguramente la próxima semana hagamos un nuevo vídeo de esta serie así que como siempre cuento con todo el apoyo de ustedes la verdad es que los todos de la liga premier que son los que tenemos para el día de hoy realmente llegaron con versiones bastante interesantes y así chicos sin más preámbulo comencemos con el vídeo del día de hoy y bueno chicos antes de comenzar con estas cartas chetas y recomendables de la liga premier unas cosas que les quiero decir rápidamente la primera es que realmente la premier me parece que llegó mucho más chetada si lo comparamos con los todos de la liga premier por lo que muchas cartas seguramente se queden por fuera esto no significa que no están chetadas sino que es para no alargar tanto el vídeo la segunda chicos es que me gustaría que me dejaran en la caja de los comentarios si ustedes se decidieron ir por lo que es la liga premier cuáles cartas piensan sacar y a su vez cuáles terminaron siendo sus favoritas y la última chicos como lo hicimos con todos comunidad vamos a hacer un pequeño repaso entre las cartas que de momento no se pueden sacar 100% free to play que vendrían a ser estas media 98 aunque vamos a terminar agregando algunas media 97 todo esto porque las gemas sigue siendo algo 100% free to play a pesar de que piden muchísimas gemas sobre todo por las cartas de media 97 hacemos un pequeño repaso con lo que es la versión de mozala extremo derecho me parece que es un jugador muy completo en muchos de sus apartados es un jugador que si o si lo ocupaba la premier ya que en cuanto a extremos extremos derecho y extremo izquierdo la premier deja un poquito que desear aunque lástima que termine siendo pay to win pero es un mozala que también tiene antecedentes de temporadas atrás el señor cristiano ronaldo el comandante me parece que seguramente sea de los delanteros centros más completos del juego tiene algo de ritmo tiene un tiro muy chetado claramente realmente cristiano casi siempre es bastante on fire y cuál algo de ritmo me parece que el ritmo ya está chetado y lo que es la carta del colorado kevin de bruin me parece que cuando lo sacan en la posición de mco es mucho más aprovechable por su tiro lejano sus pases y toda la onda también para ser mco no es precisamente los más lentos al contrario me parece que es bastante rápido y eso es un pequeño resumen en esas cartas de media 98 pero si chicos dejando un poquito el texto hablamos con las cartas 100% recomendables donde podríamos comenzar con el señor diogo jota en esta versión de media 91 delantero centro de liverpool que realmente tiene antecedentes de temporadas atrás no sólo cuando llegó en el liverpool sino que yo lo recuerdo incluso en el evento de la lada cuando estaba en el wolverganton que realmente es un jugador muy completo en muchos de sus apartados también me gusta muchísimo cuando suele sacar esas versiones de extremo con 97 en temas de su ritmo 97 en sus tiros 88 en pases 91 en agilidad 92 en físico recuerzo de finalización 5 de pierna mala una banda de resistencia 4 de filigranas un precio que seguramente baje bastante en el mercado recordar que es un jugador que se saca la suerte pero que es un media no es precisamente de las más altas a su vez lo recuerdo en el evento de gira liga donde también sacó una carta que pese a que tenía una media no muy alta era bastante completo y cuenta con un único rasgo especial como regatador en cuanto a esta versión de yo cancelo de media 94 lateral izquierdo se me hace recomendable siempre y cuando ustedes no tengan su versión de los ultimate oti ya que si vamos a comparativas realmente estas dos versiones no se sacarían tanta ventaja así que teniendo en cuenta eso si ustedes tienen la versión de yo cancelo ultimate oti me parece que no rentaría tanto yo me iría por otro jugador la verdad en cuanto a estadísticas va a tener 102 en ritmo 84 en sus tiros 104 en pase 107 en agilidad 93 en defensa 80 en temas de físico es una carta bastante buena con 4 de filigranas 4 de pierna mala resistencia bastante a tope recuerzo equilibrado y único rasgo especial como tirador de falta lejanas supongo que empieza a bajar este jugador del manchester city porque es que realmente no se saca ventaja con la otra versión que por cierto se las estaré dejando en pantalla san bruno fernández al igual que el colorado kevin de bruin es uno de estos mco que me parece que suele ser bastante completo me gusta muchísimo aunque tampoco me disgusta cuando ambos jugadores lo sacan en posiciones como mc con 92 en temas de ritmo 104 en sus tiros 104 en pases 98 en temas de agilidad 76 en defensa 83 en temas de físico refuerzo de contras 3 de pierna mala 4 de filigranas y se debe tener en cuenta que el manchester no pasa por su mejor momento no fue su mejor temporada y aún así lo sacaron en este gran evento con media 94 y en esta posición de mco y seguramente chicos sea de los jugadores con más rasgos especiales en total 7 rasgos especiales una auténtica locura el señor san bruno fernández emblema de este canal a john mcgin de la aston villa lo podríamos agregar tranquilamente ya que curiosamente sigue siendo de la premier pese a que esto comunidad y a su vez no lo agregamos en el primer vídeo que hicimos la verdad es que es un jugador que también tiene antecedentes de la temporada anterior sobre todo a inicios de temporada en esa versión del pase estelar y que ésta cuenta con 89 en ritmo 90 en sus tiros 101 en pases 100 en agilidad 89 en defensa y 99 en temas de físico en esta media 95 en la posición de mc con 3 de pierna mala 3 de filigranas refuerzo de pases largos y tres rasgos especiales como pasador largo tirador de falta lejanas y creador de juego como hemos comentado en muchos vídeos chicos hacía falta extremos jetados en la liga premier y claramente esta opción de saio manes se me hace 100% recomendable teniendo en cuenta que es a la suerte lo podríamos agregar tranquilamente media 95 extremo izquierdo con 107 en temas de ritmo 103 en sus tiros 92 en pases y 104 en agilidad 89 en físico tiene antecedentes de temporadas atrás pese a que creo que en el evento de los dos del año pasado no alcanzó a estar aún así la verdad es que rinde bastante bien y su versión del jugador del mes delantero centro nunca me disgusto es un jugador demasiado completo e incluso esa versión estudia a punto de dejarla en mi plantilla con 4 de pierna mala 4 de filigranas tiene una buena resistencia refuerzo de velocidad aunque yo quizás le pondría 5 de pierna mala me parece que de zurda también llegan chufar algunos goles y con un par de rasgos especiales como estilo regatador veloz aquí se queda manecito que curiosamente también era uno de estos emblemas del canal y llegando a la parte media de este vídeo chicos podríamos agregar al señor bernardo silva bernardo silva chicos que me parece que me gusta muchísimo cuando lo sacan en las posiciones de mc ya que yo recuerdo sus inicios en el manchester city y cuando lo sacaban de extremos sobre todo extremo derecho me parece que era algo efe porque si ustedes se fijan no es precisamente de los jugadores más rápidos tampoco es el más lento pero en esta posición de mc viene de 10 o quizás de mc o porque defensivamente el capas y se queda algo corto con 3 de pierna mala 4 de filigrana refuerzo de visión y era todo 3 en esta carta 3 rasgos especiales como estilo creador de juego y tiro de fuera de juego a aliso lo vamos a agregar con la condición de tener en cuenta el lema de este canal y es que es más fácil meter un gol a que un portero ataje en fifa mobile yo creo que podríamos renovar el lema porque creo que estoy siendo algo pesado con los porteros pero es que ustedes saben que la posición de porteros en fifa mobile es muy relativa eso lo dejo a opinión personal con único rasgo especial como pasadora distancia aunque en portería no hay tantos y con refuerzo de número 1 y podríamos cerrar chicos con estas versiones que en teoría vendrían a ser 100% free to play y en este caso de media 96 con este rubén díaz que la verdad me parece que de estos defensas centrales que no son precisamente los más rápidos del juego tampoco es el más lento me sirve en muchos de sus apartados con 87 en ritmo 87 en su agilidad 115 en defensa 106 en temas de físico 82 en sus pases y refuerzo de defensa tiene incluso 4 de pierna mala aunque en esta posición no se ocupe tanto jugar del manchester city con tres rasgos especiales como jugador fiable liderazgo y cabeceador con potencia en este refuerzo de defensa penúltima carta del vídeo del día chicos no podemos dejar por fuera al señor bandai que nuevamente vuelve al evento de los tots otro de estos emblemas pasados del canal que seguramente sea de los defensas centrales más completos del juego como lo dije en el vídeo de ayer que cuenta con 93 en ritmo 88 en su agilidad 112 en defensa 108 en físico 88 en sus pases es un bandai que también tiene antecedentes de no sólo la temporada anterior donde curiosamente no sacó carta en el evento de los tots por la lesión pero luego si sacó una carta de media 106 en uno de estos eventos de verano que era bastante bueno aunque creo que no sé que hasta el final de mi equipo en fifa mobile 20 en la versión de los tots sí que los lleve casi hasta el final y que cuenta con este refuerzo de fuerza con tres de pierna mala yo incluso le pondría un poquito más en temas de cabezazos realmente en cabezazos bastante chetado este jugador con tres rasgos especiales como liderazgo pasador largo y cabeceador con potencia y vamos con última carta para el vídeo del día chicos pero no menos importante el señor sonaldo donde también me gustaría que ustedes dejen su gran me gusta en este preciso momento ya que realmente analizamos bastantes cartas la verdad es que con sonaldo pasa lo mismo que con sadio mané valga la redundancia y es que nos hacía mucha falta lo que son los extremos en la liga premier y pues pese a que en teoría no vendría a ser tan 100% free to play porque hay que gastar bastantes gemas la verdad es que me parece que vale la pena también con antecedentes del evento de los tots del año pasado con 105 en ritmo 109 en sus tiros 95 en pases 102 en agilidad así que son aldos un auténtico jugadorazo con cuatro rasgos especiales como jugador fiable tiro de calidad tirador de falta lejanas y regatador veloz digna carta para terminar este vídeo adiós vaquero